hola mi esportrín bienvenidos a los titulares el día de hoy tras la tanda de penales boca juniors pudo imponerse por 5-3 sobre el banfield y conquistó la copa diego armando maradona en el tiempo regular banfield puso el empate a uno en la última jugada del partido el defensor nacional carlos zambrano fue titular a lo largo del certamen copa diego armando maradona y también alineó en el once inicial de miguel ángel ruso el partido fue bastante friccionado y el colombiano edwin cardona marcó el 1-0 para los eneises con un brillante remate de fuera del área zambrano se sintió poco antes de finalizar el encuentro sin embargo el peruano siguió en el campo de juego a los 86 minutos el defensor más fue expulsado en boca y en el último suspiro del partido lo yo anticipó a toda la defensa rival y marcó el 1-1 en la tanda de penales boca juniors fue efectivo anotó todos sus disparos mientras que el taladro erró en los pies de jorge rodríguez y ello le costó el título de esta forma el defensor peruano de 31 años logró su segundo título con boca juniors tras la superliga argentina en el 2019 y 2020 cabe indicar que el primer lugar en la copa digo armando maradona clasifica directamente a boca juniors a la copa su americana del 2021 el árbitro miguel santibáñez respondió a través de una carta abierta sobre el supuesto soborno que recibió para favorecer a la alianza atlético de su llana en el partido contra el sport chavelines a consecuencia una temeraria denuncia presentada por un controvertido presidente del club deportivo chavelines quién sabe si la primera vez que atenta directamente contra un árbitro fifa la conar dispone a los árbitros a abstenerse de dar declaraciones a los medios de comunicación razón por la cual he estado impedido de contradecir la propagación del contenido de ilegales audios que obedecen a terceras personas y de la publicidad de chats por vídeo de conversaciones en los que se utiliza deliberadamente mi número de whatsapp cuyos orígenes deben ser materia de investigación profunda se advierte que con tal rechazo a la verdad objetiva se dice que a razón de la detención de un dirigente deportivo el día 6 de enero en el norte de nuestro país se habría descubierto el hecho o materia de investigación sin embargo un día antes la conarme notificó un documento de suspensión a razón de estos hechos entonces es evidente la intencionalidad con la que vienen actuando los interesados en causarme un daño irreversible ante esta circunstancia desde ese primer momento vengo mostrando mi colaboración a todas las investigaciones que disponga la instancia disciplinaria competente bajo el imperio del debido proceso y el respeto irrestricto al derecho de defensa ofrezco mi más sincero agradecimiento a las muestras de apoyo contra cualquier afán de desprestigio que ya son conocedores de mi desarrollo personal familiar y profesional efectos de no interferir en el desarrollo de las investigaciones me reservo el derecho de declaración sobre los hechos en cuestión también me reservo el derecho de recurrir a las instancias competentes a efectos de defender mi honor y como respuesta tras este pronunciamiento del árbitro miguel santibáñez el club sport chavelines comunicó lo siguiente al no tener garantías de una investigación justa objetiva y valiente en las instancias deportivas de nuestro país hemos optado por recurrir de manera inmediata a la justicia ordinaria en consecuencia estamos siendo asesorados con los mejores profesionales y materia penal para presentar las denuncias correspondientes contra las personas implicadas en este supuesto amaño del partido el club hará el mayor de sus esfuerzos y no escatimará en gastos para lograr que estos lamentables hechos se esclarezcan el ex futbolista de alianza lima felucho rodríguez habló lo que será su año con el carlos manucci contento de llegar a un club que viene haciendo las cosas bien en lo deportivo e institucional el entrenador fue fundamental para que venga a competir este año pablo peirano me dejó buenas sensaciones cuando un equipo juega un torneo internacional hay una motivación extra en el jugador vengo bastante ilusionado con muchas ganas vamos a pelear para hacer un gran año soy 100% profesional y daré todo de mí en la cancha o desde casa espero el aliento de la hinchada estando todos juntos lograremos los objetivos el plantel profesional del sporting cristal inició esta mañana con los trabajos de pretemporada en las instalaciones de la florida el cuadro rimense al mando el profesor roberto mosquera tiene como objetivo llegar en buenas condiciones para los partidos del torneo local y de la copa libertadores sporting cristal sumó nuevos elementos para esta temporada como son alejandro duarte alejandro jover irben ávila persi prado entre otros el entrenador del emen dick lukien se pronunció sobre la llegada del defensa peruano y ampie riner quien podría ser dupla con miguel araujo su primer entrenamiento me dejó contento es un jugador con un gran nivel y una buena mentalidad espero que nos sume liderazgo y calidad de nos puede ayudar mucho también se pronunció sobre el atacante nacional didier la torre quien juega en alianza lima en el 2020 es un jugador que sí fichará por el emen los jugadores de la selección peruana cristian cueva y jefferson farfán habrían llegado un acuerdo con el club alfa te de la primera división de arabia saudita según revela el medio deportivo de ese país al riadía aladino y la foquita se incorporarán al referido club para lo que será el inicio de la temporada 2021 la dirección del club alfa te puso fin a su acuerdo con jefferson farfán y cristian cueva dupla de la selección peruana para incorporarse a las filas del primer equipo señaló el medio deportivo como se recuerda farfán se encuentra en calidad de jugador libre luego de haber culminado su contrato con el locomotivo de moscú el último partido disputado por el delantero de 36 años fue el pasado 22 de julio en la victoria por no cero ante el url por su parte cristian cueva llega al conjunto árabe procedente el yenimal a transporte turquía institución de donde se desvinculó recientemente por haber tenido serias diferencias con el estratega técnico hamsa hamsoglu al fate anda complicado en la tabla de posiciones árabe el refirió club se encuentra en el puesto 11 de 16 equipos con 17 puntos a tan solo cuatro unidades el descenso el campeonato árabe lo lidera al hilal de andré carrillo por lo que si se llegara a oficializar esta información tendríamos un duelo de seleccionados peruanos en arabia y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardoza cesar astete eduardo salda riaga gustavo espinoza de esquina el don nadie da random house carlos fernández atahue carlos quiña sebastián díaz-lázaro nicolás facundo ayran don aire y un saludo especial a nuestros miembros master sebastián simpión jian carlos stein ceballos mario aira picoy freddy segura andy y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres me ha enterado de las últimas novedades de nuestro voluntad solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte y suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau